3 Muy buenos días, soy David Peña Castillo, presidente de Client Inducción México y de la FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por su atención. Como ustedes saben, el mes de febrero en todo el mundo se celebra con infinidad de eventos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es hoy, el 28, pero que por supuesto se recuerda durante todo febrero. Bueno, hemos trabajado en México intensamente en los últimos veintitantos días para poder poner al alcance de todos ustedes información que de manera certera les permita entender a qué nos referimos cuando decimos enfermedades raras o también a qué nos referimos cuando hablamos de los enfermos con padecimientos raros. Entrevistas, charlas, mesas de diálogo, reuniones, han sido parte del esfuerzo con el que hemos nosotros cooperado a esta iniciativa mundial. La gente de LISTE, la gente de LIMS, la gente de la Secretaría de Salud, la gente de COFEPRIS, han sido muy empeñosos en el tema del apoyo que han dado a esta decisión. Por supuesto, los medios de comunicación han realizado una labor que es muy importante y que tenemos que destacar porque ellos son quienes nos permiten obtener una ventana de comunicación hacia todos ustedes. Queremos informarles que en este momento, en México, estamos iniciando un esfuerzo o cruzada, podríamos llamarlo, que tiene que ver con agregar de manera correcta esfuerzos que de manera regional, pero pulverizados, se están dando a favor de los enfermos con padecimientos raros. La FEMECER y la OMER, dos organizaciones dedicadas a las enfermedades raras, están buscando caminos que nos posibiliten la oportunidad de trabajar juntos para que podamos hacer un esfuerzo mancomunado, no duplicación de tareas y sí, en cambio, multiplicación de esfuerzos que nos lleven hacia un punto que necesariamente tenemos que dirigirnos y es el de buscar soluciones para nuestros enfermos. Como ustedes habrán escuchado ya en la infinidad de noticieros, hay aproximadamente 9 millones de enfermos con padecimientos raros en el país. Eso es una cifra verdaderamente importante. Estamos hablando de que hay países en el mundo que no tienen 9 millones de habitantes, a veces no tienen ni la mitad de habitantes de esa cifra. Esto nos remite a imaginarnos por qué tenemos tanta urgencia en ocuparnos de este tema. Tienen, como yo, tenemos a alguien muy cercano con una enfermedad rara. Estamos absolutamente sensibilizados acerca de la urgencia de darles tratamiento, seguimiento, condiciones de estudios basales, clínicos y de todo tipo que nos permitan certezas para entender que están mejorando con tratamiento. Y también estamos ocupándonos de entender que desafortunadamente para las aproximadamente 6.800 enfermedades raras conocidas, no existe más que para el 8 o 9% de esas enfermedades, ni siquiera 500, una terapia que les pueda apoyar. Estamos hablando entonces de que más de 6.000 padecimientos raros no tienen solución actualmente. Con todos los avances médicos no hay solución. Por supuesto la medicina genómica, por supuesto los desarrollos de alto impacto para desarrollos clínicos de biomedicina están trabajando fuerte en el asunto, pero la verdad y la realidad que puede ser preocupante y dolorosa es que ni siquiera el 10% de los padecimientos llamados raros tienen una solución médica en este momento. ¿Qué vamos a hacer en México en los próximos meses y años? Bueno, un trabajo que tenga que ver con el círculo virtuoso que necesariamente se requiere para este tipo de eventos. Los pacientes, los grupos de pacientes, las instituciones de salud, la academia, los organismos regulatorios y todos los que tengan que ver con este asunto específico tendrán que poner su granito de arena para poder hacer un trabajo que de manera más rápida pueda llevarnos a oportunidades de atención y servicio para nuestros enfermos. Sin duda no va a ser un trabajo sencillo, sin duda no va a ser un trabajo que se pueda hacer rápidamente. En el mundo, y los ejemplos más importantes que tenemos son los de Eurovis, la FEDER, por ejemplo, en España, la FEDER en España que es la Federación Española de la Generalidad tiene 20 años haciendo un trabajo extraordinario y recién ahora, siempre teniendo resultados muy importantes, pero recién ahora hay una sensibilidad importante de parte de todos los habitantes de aquel país que entienden que estos padecimientos deben de ser atendidos. ¿Para nosotros va a ser complicado? Sí, va a ser difícil también, va a ser abrumador, sí por supuesto, pero somos muchos, somos gente que está decidida a hacer este trabajo, también somos muchos los involucrados que tenemos que ver con enfermos raros y sabemos lo importante que es para ellos que nos demos prisa y también que dentro de este enorme grupo de mexicanos que estamos dispuestos a trabajar y elaborar a favor de este tema específicamente hay algunos de ellos muy inteligentes, hay algunos de ellos muy apasionados, habemos algunos de ellos muy ternos y eso nos va a ayudar a que si juntamos la posibilidad que tienen unos para planear, más la posibilidad que tienen otros para ejecutar, más la que tienen otros para dar seguimiento, más la que tienen otros para encontrar errores en los que estemos incurriendo, este va a ser un bagaje que nos va a permitir que nosotros entendamos que etapa por etapa vamos a estar bajo control de la situación y que vamos a ir haciendo de manera apropiada todos los trabajos a favor de nuestros enfermitos. Vamos a necesitar de los órganos de la República, por supuesto, vamos a necesitar de la Secretaría de Salud, mucho, vamos a necesitar de NICS, mucho, de LISTE, mucho, de Pemex, mucho, de Serena, mucho, del Seguro Popular, mucho, de los diferentes órganos de salud en cada uno de los estados vamos a necesitar mucho. Aquí se trata de que nadie se haga tonto y se trata también de que si nadie se hace tonto seguramente vamos a llegar a resultados que nos van a permitir estar de plácemes. ¿Cuándo? Dentro de algún tiempo. Esto no es a corto plazo, esto es a largo plazo. A corto plazo vamos a poder ir entendiendo que algunas etapas las vamos a cumplir de manera satisfactoria, sin lugar a dudas. En este barco, que va a ser como un crucero, un plazo atlántico gigantesco, en este barco van a estar los que quieran estar, en este barco van a estar los que, si el barco se detiene en algún momento, a que nos remen y puedan empezar a darle duro a las aguas para poder seguir avanzando. No vamos a permitir que nadie que no quiera trabajar esté aquí, tampoco vamos a permitir que nadie se nos cuelgue para no hacer nada, pero parece que hace mucho. Y, por supuesto, vamos a entender que las capacidades de los mejores podamos apropiarlas al trabajo o podamos darlas como propiedad a este trabajo que vamos a hacer para encontrar vetas de servicio, vetas de calidad y vetas que sean muy dignas para los representados a quienes vamos a atender. La persona o las personas más importantes en este tema son los enfermos. Los motivos y las razones que tenemos son por ellos. La esencia de todo nuestro trabajo es gracias a ellos. Y, por supuesto, todo lo que hagamos tendrá que ver con ellos. Los protagonismos exacerbados de cada uno de los representantes de grupos de pacientes tendrán que ser, por supuesto, controlados. Habrá que tener dirección, habrá que tener planeación, habrá que tener control. Y eso solo se logra cuando uno se pone de acuerdo para que haya voz y mando, para que haya control, para que haya aceptación de daños o oportunidades colaterales. Tenemos que tener siempre un plan B, porque si algo no está sucediendo como nosotros esperaríamos que aconteciera, tenemos que darle un giro al timón para hacer lo que corresponda y cambiar la circunstancia que nos propicie una mejor oportunidad. En fin, en el mundo y en México, este mes se habla de las enfermedades raras. Entonces, nosotros vamos a buscar que se hable todo el año, todos los años, de los enfermos con padecimientos raros. Vamos a intentar, por supuesto lo vamos a lograr, pero quiero expresarlo así, vamos a intentar un diálogo fluido con el cuerpo legislativo de este país. Diputados y senadores son los que deciden las más importantes iniciativas a favor de este como de muchos otros temas. Pero nosotros vamos a incidir en ellos de manera puntual para que no pierdan tiempo y entiendan que los enfermos con padecimientos raros no tienen la misma oportunidad que cualquier otro ciudadano. El artículo cuarto constitucional consagra de manera puntual que cualquier persona que haya nacido en este territorio, siendo mexicano, tiene derecho a la salud misma, que es absolutamente garantizada por la República. Y quiero decirles la gran noticia, en el artículo cuarto constitucional no dice garantizamos la salud para todos los mexicanos, menos para los que tienen enfermedades raras. No dice eso. Dice que garantizan la salud para todos. Así que todos juntos vamos a pelear porque todos tengamos lo que nos corresponde por derecho. Busquemos cambiar el paradigma de la atención de los enfermos. Busquemos cambiar el paradigma de la atención que se nos tiene en el legislativo. Hagamos que las cosas sucedan porque nos esforzamos por ello. Yo los invito a eso. Muchas gracias por la atención y por supuesto estamos siempre abiertos a que cualquier comentario que ustedes nos quieran referir a través de nuestras redes sociales lo vamos a checar inmediatamente y vamos a ponernos en contacto para hablar en los términos de comunicación permanente y diálogo fluido. Muchísimas gracias. Muy amables.